En 1998, en la tierra caliente Michoacana, nace un grupo musical con sentimiento muy ranchero. Yo me llamo a mi gente de rancho, estaré bien, pero no voy a olvidarte, he llorado en España. Nacidos en una pobreza, sus padres trabajaron mucho para verlos crecer. Y mucho más, con la canta. Con muchos años de historia, y cantidades de premios y discos de hoy latino, por altas ventas en sus giras por México, Guatemala, El Salvador, Honduras, y Estados Unidos. Yo recuerdo su alma, mi casa vacía. Consolidando su música en todo Centroamérica y Sudamérica. Todos los más queridos del rancho. Siento embajadores de un estilo sencillo y unido. Desde los Juntos de Futuro México. Uno, dos, tres. ¡Prepárate! Porque llega la unidad y se insiste de... Tierra, 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 Tierra Cali. Porque ya no. Tierra, Tierra. ¿A quién le importa... Que me la pase borracho? Tierra, Tierra. Tú tienes la culpa... De mis días manos, tú tienes la culpa. Tierra, Tierra. Quiero borratar... Tierra, Tierra. Suéntenme al toro y voz de siete por cuatro. En la batería, Efra. En el bajo eléctrico, Rafa. En los teclados, Cayo. En los trompones, Jesús y Bellín. En la segunda voz, Cruz. Y en la primera voz, Compositor, productor y fundador. En este escenario, llega la humildad del conductor del rancho, Humberto Plancarte. ¡Pues, mamí! ¿Cómo dice? ¡Pues, mamí! ¡Pues, mamí! ¡Pues, mamí! ¡Que, mamí! ¡ thor, mamí! ¡Sal, mamí! ¡Crystal, agrote! ¡Lylg bastán! ¡Verdad qué! ¡Muy،豆al, Candle! ¿Por qué no te dejaré aquí? ¿Por qué? No puedo estar contigo, me hace muy feliz Y si no, toca el cielo, te extraño cada día Ya te besas y más, ¿Quién es el amor? Ni cálmate ya, me quiero que tú me olvides Estás poniendo amor Amor, te quiero Tú eres mi vida, tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir Tú eres mi vida, tú eres mi vida Sentir tus besos ¿Cómo dice? Amor, te quiero Tú eres mi vida, tú eres mi vida Sentir tus besos Y en ese grito mexicano Amor, te quiero Amor, te quiero Tú eres mi vida, tú eres mi vida Tú eres mi vida, tú eres mi vida Quiero tu alma para seguir Mi vida, tú eres mi vida Mi vida, tú eres mi vida Sentir tus besos Amor, amor, te quiero Sentir mi vida, tú eres mi vida Seguimos pa' románticos esta noche Vamos a recoger otra Como dice Como dice Ese pinche grito Amor, amor, amor Ahí va, ahí va No, nadie ha sido tu amor No, nadie ha llegado donde llegas tú Nadie me hizo sentir lo mismo que tú Amor, amor Sí Es cierto que nunca fuí de mis Es cierto que se volaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces Como dice Como dice En cambio Eres mi sombra al de tu ser Eres mi luz al amanecer Tal vez en agua no entiendo ser En cambio Yo lo tengo Que soy el grito En el cielo Y yo A tu natal De mi corazón Toda la noche Estaba en donde Te amo Mi cielo Te quiero Échale mi tierra ¿Dónde está el grito de las mujeres? Y vamos a recordar otra para todos ustedes esta noche Mi amor, quiero decirte que estoy enamorado de ti Vamos a cantarla con mucho cariño Vamos a recordar otra para todos ustedes esta noche Jesús, mi alma, por lo que quiero creer, tu voz, me dices que me paras, y no, lo conyes por, invítame con tu voz, nuestro corazón de sol, y no, lo conyes por, invítame con tu voz, mi amor, y regalarte a ti, como un regalo, no me has enamorado de ti, y los insoplanos, y si eso es, también tuyo es mi amor. Chiquillas, cuando te amo, arriba las mujeres, Chiquillas, cuando te amo, arriba las mujeres, tú, no, lo conyes por, invítame con tu voz, como dos, interés aporto, invítame con tu voz, asombradas, como más, y no, lo conyes por, invítame con tu voz, Es por tu amor que nunca me cae en tu luz, más que tu corazón, es un arte corazón, el poder lo sacarte y regalarte a ti como un regalo, es enamorado de ti y eres un soldado. El sol solo es para ti, también tuyo es mi amor, enamorado de ti. El sol solo es para ti, es enamorado de ti, es enamorado de ti, es enamorado de ti, es enamorado de ti. La noche vigente antes de condenar el grito alegre y mexicano. Gracias, vamos a ponernos al tiro porque vamos a cantar para aquellos que han pasado tristezas, a ver si no se les ha olvidado. Salucita a los que andan pisteando. ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! midón. Doucrullas Orellas Ay, lo vamos a recordar viejo. Donde está ese pinche grito dolorido! ¡Gracias! 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 Si quieres regresar, I guess me dareme... ¡Gracias! Todos ustedes væsem a bailar, vamos a ver el ambiente, como dicen, ¡es sábado y el cuerpo! Es sábado, el cuerpo lo sabe. el cuerpo no lo sabe, mañana nadie trabaja, ¿verdad? Así que vamos a pasar la perrón Levanten la mano los que somos de México Ahora los que son de Guatemala Honduras El Salvador Vamos todos, como nos dicen Uno, dos, tres ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Si tú tengas! ¡Vamos! ¡Vamos! Son de la vida Me siento en la vida Si te lo piensas El sol se cae Son de la sensibilidad Me siento en la vida Díganme esa boca Que lleva su trono Y en la cariño En la cariño Ese pinche grito mexicano Vamos todos juntos, dice Como dice Si tu Un día crecerá El sol de mi alma No se podrá Si tu El sol se cae No se podrá Sila Si tu Como dice Si tu El sol se cae Si tu Si tú eras Si tú eras Muchas gracias Vamos a ver cuantos románticos hay esta noche Queremos que haya parejas que se abracen El amor es muy escaso en estos tiempos Recuerden que el amor no tiene precio Recuerden Que enamorarse no tiene precio Así que es bien importante el amor Ya lo dicen los temerarios Creo que voy a llorar Está muy lento Bueno, esa no es esa, esa no es esa El amor siempre es lo más bello Así que vamos a ver Si hay gente romántica esta noche Vamos a interpretarles algo que no hemos tocado por aquí Se llama Como cuando éramos novios Como me duele entender Que esto se puede acabar Como nos sigo a ver Como dice Como cuando éramos todos Muchos sueños se nos temen Como la primera noche Que te quedan Y no te quedan Y no te quedan Y no te quedan O malas ya está hermosa O malas ya está hermosa Yo quisiera que ti y yo no perdamos el amor Que noche a noche no me temo encima Y que por siempre nos tratemos igual Todos juntos dicen Muchos besas de mí Como la primera noche Que te entregaste Como la ansiosa despedida De un hijo que es la madre Como las que están hermosas Que tú eres el fin Todo México y Guatemala Segunda América ¡Venga! Como cuando eran los ojos Que muchos besos de mí Como la primera noche Que te entregaste Como la ansiosa despedida De un hijo que era De un hijo que era Y seguimos para aquellos románticos Se llama Corazón destrozado Terra Yo, 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 yo Creo que tú eres mi人 O которую yo creo que tú es mi hermoso Venga, yo, 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 yo Yo se, yo, 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 yo Yo se llama Ligado a la soledad Yo sería feliz si tú fueras Valdría la pena este dolor Que me tratara como a una reina El que se dice tu amor ¡Oh, sí, sí! Vivo pasar por la calle El chico lloraba llorando Su corazón va destrozado Su rostro va me estimando Y yo quiero ser tu alimento Cuando estoy viviendo sufriendo Te veré como el amor y que quiero No, no, no estás, estás secando Oh, 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 oh Te trataré como una nariz En qué se dice tu amor Ahora sí todos juntos, venga dice Y veo pasar por la calle Mi chica lleva llorar Su corazón va destrozado Su rostro va lastimado Y yo que me sigo hablando Con el sol y el sufriendo Divido como una flor y me quiero No me han pasado, se está secando ¡Ese flor bonito! Como dicen todos juntos, venga ¡Gracias! ¡Gracias! a bailar, todos bailando, todos posando, manos arriba, donde está el grito de las mujeres, y ahora quiero escuchar también el grito de las solteras, de las casadas, los hombres solteros, los hombres casados, pero vamos viejo, como no, dice, novia bonita. Oh, eres linda, me llame verdad, oh, no soy linda, me hace soplar, me hace soplar, me hace soplar, donde yo quiero estar, me hacen señaladas, y me céspedo, me hace soplar, me hace soplar, porys me nada por mí, eres como lo sé, que yo voy a pagar, porys me en la vida y me hiciera, porys me en la vida y me hiciera, porys me nada por mí, eres más den, Pusiste en ese soñar Vivo es para un solo Suñir a mi ser Vivo el de amar Oh, eres un mar Venga mi verdad Oh, eres un mujer Es esa casa Oh, eres un cielo Donde yo quiero estar Nacen sed Y veces O nada Vivo es una mamá Y te escondí Pero no sé que quiero No sé que quiero estar No sé que quiero estar No sé qué quiero estar No sé que quiero estar Vivo es para mí Videos son ahora, son mi manos cerco, que te vuelve el mar ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Ley! ¡Ley! ¡Manos arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Manos arriba! ¡Eh, eh, eh! Es mi gorra o mi peg, es como una raza que quiero ocultar Es una credición, es un sero en los comunitarios Es un grupo de interés, más de mil cosas que me estás a soñar Es un grupo solo, soñarse, te volveré a amar Seguimos, seguimos, seguimos ¿Dónde está ese grito mexicano? Y ahora, ¿dónde está el grito de Centroamérica? Vamos mi gente, nos quedan listrando Vamos a pasar la bien de rosa, seguimos con más Vamos, dice Vamos a pasar la bien de rosa, seguimos con más Vamos a pasar la bien de rosa, seguimos con más Y ahora, ¿dónde está el grito de Centroamérica? Vamos a pasar la bien de rosa, seguimos con más Vamos a pasar la bien de rosa, seguimos con más Vamos a pasar la bien de rosa, seguimos con más Y ahora, ¿dónde está el grito de Centroamérica? Vamos a pasar la bien de rosa, seguimos con más Y ahora, ¿dónde está el grito de Centroamérica? Vamos a pasar la bien de rosa, seguimos con más Y ahora, ¿dónde está el grito de Centroamérica? Y ahora, ¿dónde está el grito de Centroamérica? Y ahora, ¿dónde está el grito de Centroamérica? Un abrazo Dónde está el grito mexicano Vamos a cantar algo ranchero como si andamos en México como dice, se llama Camines de Michoacán, Malí ay, ay, ay sí, señor, acá Camino donde engañas con quien te lo harás gracias a vos presiento que no me engañas por eso te ando buscando vengo de tierras lejanas no más por ti preguntándonos me dieron razón viajabas por las tierras michoacanas que de la piedad viajabas los rumos de la boquera me dieron cuando pasabas por las tierras y se grita moral como dice todos como dice, como dice Caminos de Michoacán como dice y fue más que voy y más ese colorón viejo si sabe en dónde está con quién está díganme que no es de San Yo te seguiré buscando por esas tierras tan velas Necesita cuarón, cuéntanos, te apasiona a Morelia Ya me sueño ejerciando esa carita Morelia Iré a buscarte la cama de pederales Vasco arriba y escalante, también adiós de Rosales A ver si no encontrarte harás Remediar mis males ¿Cómo dice mi gente? ¿Cómo dice? Terminos de dicha Ese coro bonito Y luego como dice Y vemos que voy pasando Y va de donde está ese pinche grito ranchero La gente trabajadora, mi gente de chingona Queremos que revienten el piso del Capos del Quirroy Que suene a estilo Michoacán Viejo ¿Cómo dice? Maria, ¿y hay? ¡Viva! ¡Empale! ¡Empale! ¡Cubahán! ... ... ... Cuando no me llevo, soy ciencias de Michoacán ¡Ah! 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 No es mi victoria señal que es el dolor ¡Lad and my feet! ¡Ah! 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 Los pistolas hacen tapar Que me tiran con mi Que arriba me tiran con mi chua Con un pregacho de desamparo Con un colorado que estalla Con todo es un paco de duro de cara La montaña sin bellas en mi cuarto Un truso de dos Con todo es un paco de duro de cara Con todo es un paco de duro de cara Y me gusta mi cuenta Con el rumbo de gantes Ya digo, mi tera mita Con un pregacho de desamparo Que me un colorado ya sé Con todo es un paco de duro de cara Que viva mi tera mita Con todo es un paco de duro de cara Con un colorado ya sé Con todo es un paco Y andamos a gusto en el capus Donde está la gente de Gilroy La gente de México Los que estamos viendo alegres No queremos ver gente triste Pura gente alegre porque estamos vivos esta noche humildemente Y hay que disfrutar la vida Vámonos con otro Se llama Suéltale al Toro Suéltale al Toro Hijos de siete por cuatro Suéltale al Toro Que lo quiero y me diga Suéltale al Toro Una vuelta sin aguanto Suéltale al Toro Que lo quiero y me diga Apató Apató Chope Toro No me enrayas a pie Apató Apató Esta nota se las quiero Delicante Vale, vale Vale Vamos Vale bonito, vale bonita Suéltale al Toro Ya no le hagan emoción Listas a escuelas El pretal ya se amarró Salte de novia Toro hijo del chipote Para montarlo Quiero un trago de mezcal Apató Apató Chope Toro Chope Toro No me enrayas a mirar Apató 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 Estas notas se las quiero Delicante Vale Vale Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Y ese pinche grito mexicano Vale Desde el nebole a tope Y si me llena Si me llena Me dicen que soy arriero Porque el hecho es Me separa Y si le viste sombrero Me verá Como lo que para Vale Vale Ay, ay, mamá Por Dios Por Dios Por el hecho Vengo Que me toque el atamor Que me toque en el querido Después el niño perdido Y por último el cariño Aquel anjo no me vino Que hay Ay, mamá Por Dios Por Dios Ya se cansaron Suéletle bonito y que se haga ese pinche grito mexicano Soy del mero Soy del mero Sinaloa donde se aclumen las olas y busco la gente sola y que no tenga marido cuando está comprometido cuando resulte la bola Ay, ay, ay Vamos viejo Besado Ay, mamá, por eso por eso, 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 por eso que me toque la tambora que me toque en el que elige después se me perdió y por aquí, por favor, y por favor ¿Dónde está ese pinche grito mexicano? Y el grito de Centroamérica Guatemala Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Uruguay Paraguay Oiga Oiga Eh, oh Eh, oh Eh, oh Eh, oh Eh, oh Ay, ay, ay Sí, señor Y nos vamos hasta México Ay, ay, ay Aquella canción que ustedes conocen Es un mal amor Que no valoró Que no valoró Lo que yo le daba Aún así se fue Y me mandó Mucho a la chingada Y esa va Para ellas Para ellas Salucita Y ese pinche grito De la orilla Es un mal amor Que me abandonó Eso duele mucho Ya no sé qué hacer El dolor golpea Todito mi pecho Es un mal amor Que no valoró Lo que yo le daba Aún así se fue Y no le importó Mirar Que lloraba Tú tienes la culpa De mis días malos Tú tienes la culpa Y si te regresas Y pides disculpas Ya no encontrarás A todo Lo que buscamos Lo que buscamos Ahora resulta Que te arrepentiste Y que te perdoné La verdad no fue Mi amigo Yo respondí No me valoraste Solo por ser pobre Ay como duele compa Salud por ellas Por las tóxicas Ser pinche grito Tres días malos Tres días malos Tú tienes la culpa Y si te regresas Y pides disculpas Ya no encontrarás Ni tanto Tú que buscamos Tú que buscamos Ahora resulta Que te arrepentiste Y que te perdoné La verdad no fue Mi orgullo respondí No me valoraste Solo por ser pobre Gracias y mi gente Vamos a recordar Rancheritas de mi rancho Vámonos, Mali Señor, es un pido Licencia para cantarle A mi amor Y así es Si no la persona 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 preguntándote Si no la persona Si no la persona Si, o si no la persona Si no la persona Si no la persona Quiero saltar Para ser El gusto Con ¿Qué triste es la compañía cuando están los de ti? ¿Qué te da con las caricias y las mesas que tenías? ¿Qué se les ha descrito chiquitito? ¿Qué te da con las caricias y las mesas que tenías? ¿Qué te da con las caricias y las mesas que tenías? ¿Qué te da con las caricias y las mesas que tenías? ¿Qué te da con las caricias y las mesas que tenías? ¿Qué te da con las caricias y las mesas que tenías? ¿Qué te da con las caricias y las mesas que tenías? ¿Qué te da con las caricias y las mesas que tenías? ¿Qué te da con las caricias? ¿Qué te da con las caricias y las mesas que tenías? ¿Qué te da con las caricias y las mesas que tenías? No quiero que me quieras No dirijas tus miradas hasta mí Por amor que tengo para diez años Es mi excepción ¿Cómo dice? Vive sin mi corazón Como yo Haz de cuenta que sembramos una milita Esa milita con helada se secó Haz de cuenta que los dos somos vacías De nuevo, de nuevo, ¿cómo dice? Todo fue un sueño en lo que Y lo que Y arriba el gancho, vale Yo sé cansado Yo sé cansado Arriba las mujeres trabajadoras Eso me gusta Luego hay una que otra floja que no quiere Ni siquiera hacerle tortillas al marido Bueno, si trabajan Si trabajan no le ayuden al vato Dejenlo que les ayude Ahí les va Pero vamos a bailar al ritmo de tierra ¡Cállate! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va! 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 La Biblia ¡Suscríbete al canal! 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 Me dan permiso de echarme una cerveza que me invitó a este compa. Cuando me muera yo, recuerden mis canciones. Y recuerden que la vida es efímera, que hay que pasarla a terror. Porque cuando uno se muere no se lleva. Nos llevamos el gusto. Cuando le dimos el primer beso a la novia. Cuando le hicimos el amor la primera noche. Cuando nos dijo que iba a tener un bebé. Nos sentimos los reyes del mundo. Pero algún día todo tiene que terminar. Cuando yo me muera no quiero que llore. Solo quiero que me canten mis tristes canciones. Cuando me muera no quiero que me tengan compasión. Nacimos para morirnos. Nacimos para morirnos. Eso no. Impuso mi Dios. No quiero puentes y flores. Ni una tumba espesada. Tan solo quiero que me lloran. Tan solo quiero, señores. Un entierro sin llorar. Tan solo quiero que me lloran. Tan solo quiero que me lloran. Tan solo quiero que me lloran. Que se temen las mujeres. Que me lloran de verdad. Me dan un beso de despedida Porque este hombre ya se va Como dice Cuando me estés apuntando No quiero verlos llorar Porque al pasar de los años De mi no se acordará Créeme, créeme en mi tierra Tierra que me vio nacer Quiero estar junto a mis padres Para no verlos a ver Cuando yo me muera mi gente No quiero que yo me muera Solo quiero que me canten mis alegres canciones Se equivocan, yo sigo Se equivocan, yo sigo siendo de rancho Pues ustedes creen que yo tengo dinero Lo que me brilla es una cadena de oro Que me regaló un afán Y ustedes no vieron Siempre les estaré tan agradecido A la gente de California De México De Guatemala, Honduras y El Salvador Que un poco de fama no la dieron Se equivocan, yo sigo siendo de rancho Se equivocan, yo sigo siendo de rancho Pues ustedes creen que yo sigo siendo de rancho Lo que me brilla es solo un poco de fama Gracias a Dios a ustedes que me la dieron Siempre les estaré tan agradecido Espero nunca perderles el respeto Y que dijeron A este ya se le sufrió Pero hay artistas que se sienten los amos Y esos son los que hicieron este evento Que si pagaron el precio que quedamos Y por ustedes que siempre han valido mucho Unas días gratis me cae que les tocamos Por eso amigos yo les tiro de esta hora Si me cae que hay que se sienten feliz En mi pataca llevaré los aplausos Y sus abrazos llevaré mi corazón Los abrazos se van aquí Gracias por tanto cariño Se pinche grito alegre ¡Vaní! Y les recuerdo que la fama es como un hielo Que se derrite con el tiempo lentamente He visto artistas que tienen mucho dinero Y que de pronto se les termina su suerte Por eso yo siempre los miro desde abajo Y que mis pies no se olviden de donde vienen Que ya les perdí la noche Por eso amigos yo les digo de esta hora Si llega el día en que el ser se arrenda En mi pataca llevaré sus aplausos Y sus abrazos llevaré en mi corazón Por eso amigos yo les digo de esta hora Si llega el día en que el ser se arrenda En mi pataca llevaré sus aplausos Todos los aplausos se van aquí en mi corazón Gracias por tantos años de carrera mi gente Gracias Gilroy Cuando yo ya no pueda cantar Y mi garganta se acabe Se van a acordar de este corrido que les falta Y sus abrazos llevaré en mi corazón Gracias Y ahora cual quiere Andamos dice Una para borrachos Porque andamos a gusto en este bello lugar Que se llama El Capos A ver Pali Una que se llama Cuarenta copas de vino Cuarenta copas de vino Y yo me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esa seré feliz Ese pinche grito alegre Ese pinche grito alegre Cuarenta copas de vino Y yo me he tomado por ti Y yo me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esa seré feliz Por tu culpa soy borracho Y no me puedo arreglar Llorando Llorando Entre los amargos La vida Ya no es igual Y ese pinche grito alegre Cuarenta días de tristeza Cuarenta Cuarenta Besos te di Cuarenta noches me dejas Cuarenta noches me dejas Por eso no soy feliz Y es que estoy a cuarenta Me daré una copa más Andando con tierra en Cali Me siento reata Otra pa' pisteadores Vale, ¿dónde está el grito pisteador esta noche? La gente chingona y trabajadora A ver si se la saben dice Ando borracho Ando borracho Tomándome mi piquila En cada trago Siento que se va su amor Y ese pinche grito alegre Vale Eso Ando borracho Tomándome mi piquila A ver si se va su amor Y a cada trago Si tú quieres te da su amor Maldita suerte que a mi nunca se te quita Me abandonaste y dejaste un triste adiós Mira Dios mío, arrancala de ganar Siempre traigo que no correrá, pues bailar Cuando borrachos quisieran morirme ahora Pero la muerte no me quiere llevar Andamos a gusto mi gente Sando siempre hay ese pinche grito alegre para mí Mira Dios mío, arrancala de mi alma Se encontraron, quiero correr, búscala Venga, venga, venga Saludcita, saludcita Donde está el grito de las mujeres alegres Así nos gustan las mujeres alegres Porque nos hacen felices a los hombres Sean alegres siempre Siempre Denos besos en todo el cuerpo En todo Bésennos de pies a cabeza Nos gusta más que nos besen los pies No más que lávense el pie compadro que está cabrón ¿Más? ¿Más? A los malos sabores viejos dicen Salud, oigan, saludcita Donde está ese pinche grito dolorido A los malos sabores Yo te lo llamo Tú me hablas oído Habla en bajos ¿Dónde estás en gritos? Yo te voy, calor Tú me hablas tufrido Me humillas así, me tiras al piso Pero se acabó el canto que he sido Porque te melaras, porque te melaras Muy lejos del niño ¿Cómo dicen? Un maldito Pero aunque seas mala, te distrañar Aunque se acabe, se te deja volar Aunque ya se acabe, me voy a esperar Te vas a tomar Si me ves con otra, me activa, no me Y cuando estés triste, vas a saber Como llorar a un hombre, por una mujer Ay, maldito ¿Dónde está ese pinche grito dolorido? ¡Vení! ¡Vení a su señor! ¡Vení! 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 Yo tuve la cara, tú me das tu frío Me humillas así, me tiras al piso Pero se acabó el canto que he sido Porque te melaras, porque te melaras Muy lejos del niño Pero aunque seas mala, te distrañar Aunque se acabe, se te deja volar Aunque yo se acabe, te voy a esperar Y te da, te da Si me ves con otra, me activa Y cuando estés triste, vas a saber Como llorar a un hombre, por una mujer Vamos a cantar también otra romántica que ustedes conocen La van a con mucho cariño para todos ustedes Vamos a cantarla, vamos a cantarla ¿Qué pasa? Don, gracias Un blanchito ¿Qué pasa? Dami, que te busco, ya no estás No me siento, que me amabas, de verdad O tal vez, me fuiste sin mirar atrás Abajo ¿Qué pasa? La vida, yo no sé Si eres tú, mi ingenio, me ganaré Si por eso te fuiste, perdóname ¿Se la saben cómo dicen? Por qué Si no vienes esta noche Tengo hambre y tengo frío Tengo sed Sal, con tortura y con placer ¿Se la saben cómo dicen? Cuando siempre se me da, no soy yo Si no vienes esta noche Porque no vienes esta noche Tengo la vida, no vienes esta noche ¿Se la saben cómo dicen? ¿Se la saben cómo dicen? ¿Se la saben cómo decía? con el grito enamorado vámonos con otra vamos a recordarla se llama Sintino Vivo en el cari no me dejes así No me dejes llorando Si apenas te vas Te estoy extrajando Si tú estás junto a mí Me siento en el cielo Y si no te muevas A ver si yo me muero De mi corazón Y no me esperas Si no te vayas de mi piel No, no te vayas mi vida Si no te vas a venir Esta noche sin rogar Y me vuelvo a la destina Todavía pasadas tienen Todo otro lado ¿En qué sentido, amigo? En las cantinas Y algo sin tu amor ¡Vámonos a bailar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vamos a bailar Venga, que llegó la chona La chona, compa, vale Dice, dice ¿Dónde está el grito de las mujeres? El grito de las mujeres ¿De dónde están los hombres? Los hombres Los hombres Están regañados mis compas Por Megan ¿Vámonos a bailar? Dice Uno, dos, tres Tú, tres, cuatro, cinco, seis ¡Gracias! 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 ¡Venga, todos, todos, todos! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora rece por la siguiente Cumba, vellos, dices! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Vamos! 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 No, no, no! ¡Vamos! 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 Te quiero hablar, todas las cosas buenas debes de opinar Si tú vengas un beso y yo te voy a dar Yo de los rincones de mi mesita La luna y las estrellas te quiero en mi Si no dime si me voy a terminar Voy a ser con castellas en el fondo del mar Te quiero hablar La luna y las estrellas te quiero en mi La luna y las estrellas te quiero en mi La luna y las estrellas te quiero en mi Ahora si ya se cansaron No se cansaron Que si están cansados Ya nos vamos ¿Quieren otra? Sí ¿Otra cerveza? Sí Salud pues oigan Muevelo, 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 sin parar ¡Vamos! ¡Vamos! Ya se cansaron No se cansaron Es que vieron No, hombre, las razas no se cansan aquí oigan Nos tenemos que ir desafortunadamente Otra Hasta que nos corran Pues ahí nos vamos, dice Con la botella, con la botella 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 Con la botella en la cabeza Ella le gusta bailar con la botella en la cabeza Ella le gusta gozar, pero mire cómo lo mueve, cómo lo mueve sin parar La botella en la cabeza, la botella no se le cae Pero mire cómo lo mueve sin parar La botella en la cabeza, la botella no se le cae ¡Se pinche grito! La botella en la cabeza, la botella no se le cae La botella en la cabeza, la botella en la cabeza, la botella en la cabeza La botella en la cabeza, 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 la botella en la cabeza ¡Gracias! A ver, ¿quieren quitar el estrés? Fácil, relájense. ¡Ceso, Ceso! ¡El chico se baila el Ceso! ¡El chico se baila el Ceso! ¡El chico se baila el Ceso! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Dios los bendiga a todos. ¡Gracias! 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 Y queremos decirles gracias Gilroy Hasta la próxima gente de México De Guatemala, de Honduras De Michoacán Que hayan venido, mi lindo Michoacán Gracias, oiga Por supuesto Que les vamos a dejar el sombrero Gracias por tanto cariño Lo voy a tirar para allá Pensé en que hacerlos ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!